Lo busca D'Angelo, pone bien el cuerpo, pasó D'Angelo, centro, Tello. Gana el equipo de campana, Nisidro Casanova, da al mire uno, al mirante cero. Cada uno juega como quiere, pero como hay arqueros 5-2, el fútbol se juega con número 10. Le va a pegar el gurí, viene el centro del gurí, gol, Barrio Nuevo, corrige de cabeza Barrio Nuevo. El partido ahora, Nisidro Casanova, está 1-1. La mete para Monzón, Monzón, rebote, va Chávez, habilitado, enganchó, penal. Allí está Fernández, penal, señor. Quiere dar la vuelta al mirante, allí va el gurí, gol. Gol psicológico, en el epílogo de la primera mitad viene el negro Chávez, falta clara, deja seguir Fernández. Retro trae, penal, gurí, gol. Allí está D'Angelo, otro centro. Se le metió por el segundo palo Martínez. El partido 2-2.